Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A esa nueva Jerusalén A gozar allá con mi Jesús Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A gozar allá con mi Jesús Música Me iría hoy Y dejarás de sufrir Cristo es la única esperanza Si nuestro Cristo viniera hoy Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A gozar allá con mi Jesús Yo con gozo me iría hoy Yo con gozo me iría hoy Yo con gozo me iría hoy